El día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. En las clases anteriores, ¿listo? Entonces, vamos a empezar por el tubo de guitarra, a ver cómo vamos, ¿listo? ¿Sí se acuerdan, no? Buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo? Buenas tardes, profe, ¿no? Bueno, buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegra. Diana, quisiera hacer la voz que te corresponde en el dúo. Vale, la 2, soy la 2. Listo, Diana. ¿Ya? Espérame, estoy con la partitura. Listo, Diana, ponme trono. ¿A 60 o 70, profe? Como te sientas cómoda. ¿Primer sistema? Sí. Un, dos, tres. Tranquila. Un, dos, tres. 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 Continúa. Bien, bien Diana. Continúa. Bien, bien Diana. Listo Diana. Muy bien. Acá tienes que dejar que vibre la cuerda, ¿listo? Voy a apagar la de una. Vale. Pero bien. ¿Listo? Bien, muy bien. Gracias. Continuamos. Vamos, Leila. Hola, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Cómo estáis? ¿Bien, Leila? Bien, señor. ¿Con el metrónomo? Sí. Bueno, espérame. No lo tenía. Ay, espérame. No lo tengo aquí. Está lento. ¿A 70? Sí. ¿Qué usted corresponde? ¿Perdón? ¿Qué usted corresponde? Ah, la 1. Listo, dale. Lila, una preguntita. Bien, bien, muy bien. ¿Pusiste el metónomo en tres cuartos? Ah, sí, tres cuartos. No, es en tres cuartos. Pero está en 70. Lo que pasa es que ahí no lo veo completo. Solo en los dos primeros sistemas. Vamos a hacerlo de a un sistema. ¿Listo? Ah, bueno, sí. Vuelvo a ponerlo. Pero cuéntame. Un, dos, tres. Antes de que empiece. ¿Listo? Vale, listo. Un, dos, tres. No te adelantes. Ya, para ahí. Listo, continúa. No te adelantes. Sí, es que yo me... Así es, vas adelante, tranquila, sin nervios, sin nervios. Yo tenía una guitarra más pequeñita y ahora está la tomando. Un poquito. No te preocupes, no te adelantes. ¿Listo? Y una cosa, Leila, ¿lo estás haciendo como yo te dije? ¿Apoyando la cuerda o lo...? Sí, yo la... O sea, la ponía acá en la de arriba, ¿sí? Sí. Sí. Sí, así es lo mismo. Listo. Listo. Desde... Desde... Desde mí. Desde acá. Desde el tercer compás. Del segundo... Del segundo... Del tercer sistema. ¿Listo? Bueno. Bien, pero ya no... Bien. Te está saliendo todavía. Trata de... Sí. Es que sí. Mira. 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 Dos, tres. Ahí puedes... Ahí cuentas. En la blanca con putillo. Un, dos, tres. Oh. Uno, doce, trece. ¿Listo? Sí. Vuelve. Empieza ahí. Desde mí. Desde este compás. Sí. Ahí no cuento nada. Solo empiezo, ¿sí? Puedes contar. Un, dos, tres. Empiezas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora, ahí. ¿Tienes? Eso, sí. Pero trata de que dure los tres tiempos. No apagues de una vez la cuerda. Es que puede que estés apagando el sonido. ¿Sabes por qué? Porque de pronto estás levantando el dedito. Entonces, al hacer esto... Espera, ya pongo la cámara. Mira. Al hacer esto... Espérame, ya oigo mejor la cámara. Puede que esté pasando eso. Y eso también ha pasado muchas veces con la señora Selena. ¿Sí? Que tienden a apagar muy rápido el sonido. ¿Sí? La primera voz. Entonces, mira, Leila. Bueno. Voy a ubicar en pantalla el diapasón de la guitarra para que vea lo que te voy a explicar y tenme en cuenta. ¿Listo? Bueno. Todos, por favor, pongan los micrófonos en silencio para poderles explicar. ¿Listo? Entonces, mira, Leila. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya ves en pantalla? Sí, vamos. ¿Ya todos pueden ver en pantalla el diapasón de la guitarra? Ahí se ve, ahí se ve. Ahí me estaba enfocando. Sí, pero ahí se ve. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago este movimiento, se apaga el sonido. Mira, cuando no dejo oprimiendo el dedo de la cuerda, el sonido se apaga. Mira. Mira. ¿Sí? No se prolonga el sonido. Tienes que dejarlo ahí oprimido. ¿Sí? Un, dos, tres. Y hay algunos que hacen esto. ¿Sí? Entonces, traten de darle el valor exacto a cada figura. Un, dos, tres. ¿Te acuerdas el ejercicio, Leila, que dije martes que hicieras? Que era... Uno, doce. Uno, doce. Uno, doce. ¿Sí? ¿Esos qué figuras serían, Leila? Uno, doce es... Lo de los silencios, ¿no? No, pero... Sí. Pero también podría ser la figura. Uno, doce. Uno, doce. ¿Sí? Que la cuerda se prolongue los dos pulsos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Sí. No... No dejen de oprimir la cuerda porque se da el sonido, mira. Mira. Y algunos, yo los he escuchado, que empiezan como... ¿Sí? Sí. Entonces... Pero me parece que es que no prolonga la guitarra, también depende, ¿no? No prolonga como tanto. Yo lo dejo ahí, pero nada, no suena más. Sí, es que tienes que pulsarlo más duro. Es que la guitarra es un instrumento que, por naturaleza, no liga los sonidos, por un lado. Sí. O sea, no tiene un sustain. No prolonga tanto tiempo el sonido. Entonces, por eso tenemos que pulsarlo fuerte. Sí. Y hay gente que le hace así, pero eso no es... Empiezan a abrir los dedos para que se suene un poco más. ¿Sí? ¿Sí es que se apaga con la mano izquierda, profesor? Sí. ¿Señor? ¿Sí es que se apaga con la mano izquierda? Si la cuerda es al aire, uno la debe apagar, es con la mano izquierda. Con la mano izquierda ya he dicho que eran las cuerdas al aire. Mira. No estoy pisando ningún trasto. Sin embargo, quedan sonando los armónicos. Entonces, para apagar completamente el sonido, lo podemos hacer de esta forma también. Sí. Sí, pero como estamos haciendo el ejercicio de índice y medio, entonces ponemos... ¿Sí es que ahí queda sonando como un armónico? Sí. A pesar de que apaga la cuerda, mira. Entonces, se hace... La idea, por el momento, mientras vamos aprendiendo a apagar bien, es por el momento lo vamos a hacer con el dedo. ¿Listo? Sí. Y arriba es diferente porque estoy pisando la cuerda. ¿Listo? Bueno, Leila, bien. Bueno, gracias. Continuamos. Bueno. No, no, no. Bueno, Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Antonio, buenas tardes. Bueno, perdón, es que no escuché. ¿A quién estaba hablando? ¿A quién era? A Juan Antonio, que veo que hay personas nuevas el día de hoy. Está Juan Antonio, está Silvia. Es que no escucha. Ah, listo. Gracias. Entonces, quisiera, no sé, escucharlos. Quisiera saber si son nuevos o de pronto se están comunicando de otro perfil. Hola, sí, yo soy nueva. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya tienes algún conocimiento al respecto de lo que estamos viendo? Pues sí he estudiado un poco respecto a las partituras, pero al principio no entendí muy bien qué estaban haciendo. Ah, ok. Silvia, ¿te puedo ver en cámara, por favor? Sí. Sí. Silvia, ¿me escuchas? Sí, trame un momento. Ok, mientras tanto vamos por Juan Antonio. Juan Antonio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Silvia, bienvenida. Hola, gracias. Listo, Silvia, ¿qué estamos haciendo? Estamos manejando un dúo para guitarras, ¿sí? Donde estamos, donde a cada persona, perdón, se le hacienda una voz, ¿sí? Y la idea es que lo vayan leyendo llevando un pulso, ¿sí? Mi pregunta es, ¿tienes conocimiento en cuanto a la ubicación de las notas en la guitarra? Sí. ¿Sí? ¿Lo quieres hacer? Sí, pues, ¿cómo sería? O sea, ¿me das la partitura? Sí, ya te la ubico. Listo, entonces, Silvia, vamos a hacer lo siguiente. Por ahora, solamente vas a leer donde dice Guitarra 1, este sistema. ¿Listo? O sea, empiezo con el sol normal. ¿Estás desde un celular? No, estoy desde el computador. Ok, Silvia, ¿es el sol donde quedaré ubicado? Pero, oye, ¿le suena haciendo, o sea, como tal con los acordes o punteado? Solamente la melodía. Ah, o sea, entonces sería como la cuerda. Exacto, pero ¿dónde queda ese sol ubicado? Esta blanquita que aparece acá de primeras. ¿Qué cuerda sería? Ah, la tres. Al aire, ¿cierto? Sí, al aire. Bien, ¿y dónde quedaste O? En el primer traste, segunda cuerda. Muy bien. ¿Dónde quedaste La? ¿Quinta cuerda? La, el La que está ahí ubicado. Bueno, está bien, Silvia. Tranquila. Pero veo que tienes conocimiento. Es que te estoy haciendo unas preguntas porque quiero ver en qué nivel te puedo vincular en el taller. ¿Listo? Continuamos. Ve marcando un pulso y me vas a ir haciendo la parte rítmica, ¿sí? Que está escrita ahí. Como lo hayas estudiado. Sin la guitarra. Solamente vas a decir rezado. Ta, ta, ta. ¿Sí? ¿Sí? Solo la parte rítmica. Pero desde el primer sol, o sea, el que sale del lado de tres cuartos. A los dos primeros sistemas. O sea, hago sol, do, sol, do. Continúa. Sígueme diciendo las notas. Sol, do. ¿Qué más notas hay ahí? La. ¿Bien? La. Si. Do. ¿Bien? Re. ¿Bien? Espera, corro el león. Después sigue sol, do, do y la, do. Bien, ¿y esta nota de acá, cómo se llama? Eh, esa es. Mi. Bien. Ahora, hazme la parte rítmica. Te voy a hacer un ejemplo. Vas a marcar un pulso, si no tienes un metrónomo ahí, vas a percutir, no sé, encima de la mesa, puede ser acá, encima de la guitarra, suavecito, y vas a ir haciendo la parte rítmica, pero rezada. Es decir, ta, tan, ta, tan, 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 tan. ¿Sí? Como, hablo. Perdón, antes de que lo hagas, ¿cuántos tiempos dura la blanca? Eh. Un tiempo, ¿no? La blanca. Esta figurita, Silvia, mira. Ah, perdón, es que le señalo todo. Esta. ¿Cuántos tiempos dura esa figura? Ay, no me acuerdo. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama esta figurita? La negra. ¿Cuántos tiempos dura? ¿Dos? No, dura un tiempo. Tú, cuando estás haciendo la parte rítmica, ¿cómo la haces? Pues primero... Ah, la blanca duraba dos, ¿no? Sí, dos tiempos, bien. Y la negra duraba uno, entonces... Pues, dejo más, como más... Que fluya más la blanca primero. Que se prolongue el sonido dos tiempos, ¿cierto? Sí. Bueno, y si estamos en un compás de tres cuartos, aparte de la blanca y de la negra, ¿qué más figuras podría meter en ese compás? Sí sabes que esto es un compás, ¿no? Sí. Y el sistema es todo este arreglón. Estos arreglones que aparecen, ¿sí? Ok, entonces, cuéntame, aparte de esa blanca, ¿qué más figuras puedo incluir en un compás? Que me sumen tres tiempos. La corchea, creo que dura tres, ¿no? No, la corchea dura... Una corcheita dura medio tiempo. Y dos duran un tiempo. Bueno, Silvia, no estás tan mal, ¿sí? Bien, no estás tan mal, ¿sí? Porque, pues, ya relacionas el pentagrama, ya sabes la ubicación de las notas en el pentagrama. De pronto falta relacionar un poco más esa ubicación en el instrumento. Pero bien, estás bien. Bien, creería que puedes estar en este nivel, en el nivel intermedio, porque el taller de guitarra se maneja en dos niveles, que es el nivel básico y nivel intermedio, ¿sí? Como me has respondido algunas de las preguntas, creería que puedes estar en ese nivel, ¿sí? Pero, ¿qué necesito que hagas? Que te adelantes con las clases que están en el canal de YouTube, como taller de guitarra, WIS, vecinos y amigos, ¿sí? Listo. Importante, ¿ya estás incluida en los grupos de... que tenemos de WhatsApp? No. Ok, entonces, me vas a mandar un mensaje al número 318-307-97-84 para incluirte en el grupo y que estés atento de todas las actividades que se dejan para desarrollar en casa, ¿listo? 318-307-97-84 Y ese es el número de quién, ¿verdad? Ese es el número para poderte agregar al taller de guitarra, ¿listo? Para que estés atento de toda la información y de todo el contenido que repartimos para estudiar en casa, ¿listo? Bienvenida a nivel intermedio, Silvia. Entonces, acuérdate estudiar las lecciones para que te adelantes, ¿bueno? Gracias. Bueno, muchachos, continuamos. Julián. ¿Qué más, Julián? ¿Bien? Bien, bien. Es que pensé que eras nuevo porque salías como con un código. Ah, no, por lo de la universidad, ¿de acuerdo? De repente que tocaba colocar primero el código y luego el nombre. Sí, claro, estás por la cuenta de ahí. Entonces, por eso te pregunté. Bueno, Julián, vamos contigo. Dale, profe. Pero ya no vamos a hacer el dúo. Vamos a hacer otra lección, ¿listo? Vale, vale. Vale. Bueno, muchachos, ¿por qué estaba haciendo este ejercicio? Porque estoy haciendo como una evaluación para entrar sin más preámbulos a un nuevo tema la próxima semana. Entonces, veo que ya todos están como en el nivel para continuar con el tema. Bueno, entonces, por eso estoy haciendo como esta pequeña evaluación. Y vayámonos acostumbrando porque todo el tiempo vamos a estar viendo figuras, ritmo, lectura en el pentagrama, todos los temas que hemos visto, ¿listo? O sea, que esto no debe ser nuevo para ustedes, sino que al contrario, tiene que ir muy interiorizado. Bueno, Julián. Un número de 1 a 4. Uy, el 3. Bueno. El vals. Me encanta ponerme mi talón, ¿no? Por eso te dije qué número. No, pero no te tocó el vals. Uy, lástima. No, ya el vals he ido mejorando. Menos mal. Me ha tocado ir a nivel básico a practicar. Sí. Sí. El taller se va a volver más intensivo, ¿listo? Así que, por lo tanto, necesito que estén más juiciosos estudiando, ¿bueno? Que ya tengo planeado qué cositas vamos a hacer. Entonces, empieza a leer la lección, Julián. Listo, profe. ¿Cuántas voces hay ahí, Julián? En la lección. Yo veo una sola voz. ¿Alguien tiene otra respuesta? Dos, la de los bajos y la... Ah, no, son dos, son dos, son dos, son dos. Uy, qué pena, profe. Son dos. No, no, tranquilo. Esta voz, ¿cuántos tiempos dura? Ella dura dos tiempos. ¿Seguro? Mira bien. Ah, es con puntillo, tres. Muy bien. ¿Y eso qué, qué sería? ¿Un bajo? Eso sería un bajo. Ok. ¿Y estos, estas letricas que están arriba, ¿qué significa? Simbolizan, pues, el uso de los dedos. El dedo con el que... ¿De qué mano? De la mano derecha. Ok. P de pulgar, M de medio y la I de índice. Listo, Goliath. ¿Qué significan estos dos puntos que están acá? Que se repiten. ¿Cuántas veces? Dos veces. Continuamos. Estas, estas casillas que aparecen acá, ¿qué significan? Que se prolonga, ¿no? Que hay un sonido que se va a prolongar. No, en la casilla. Ah. No es así, no me acuerdo, profe. Bueno, entonces, recuerda. Tocamos hasta los dos puntos que están ahí, que son los puntos de repetición, ¿cierto? Y volvemos a empezar. Continuamos. ¿Sí? Cuando ya hemos, estaba haciendo la repetición, continuamos. Y llegamos a esta primera casilla. ¿Sí? Sí. Después, nos devolvemos a donde están estos dos puntos de repetición y ya no lo hacemos desde el comienzo, sino desde desde acá. Ah, ok, ok. Y ya no vamos a tocar esta casilla. ¿Sí? Ajá, o sea, al final, ya en la repetición no se toca esta. Ya no se toca esa, sino se toca esta casilla que está acá. Ah, ok, ok. Y terminamos, ¿listo? Vale, vale, profe. Entonces, empezamos, dale. un metrónomo, ¿sí? Sí, haré. ¿Listo? Tres, dos, uno. Ey, ¿y qué pago con el pago? Ah, ok, ok. ¿Los hago el tiempo? las... Claro. ¿Los dobles? Claro, tienes que hacerlo al tiempo. Bueno. ¿Ese es él? Ya me lo ubico bien. ¿Ese es él? ¿Qué pago, Julián? ¿Necesitas que te aclare algo? Sí, ¿quinta cuerda a él? Ok. Listo. Que los bajos casi no los... O sea, así en... Yo me hace la nota, más no sé la ubicación todavía bien de los bajos. Es la que me falta. Fácil que estudie más las lecciones de Sagreras para que te puedas ubicar mejor. ¿Listo? Voy a intentar. Tres, dos, uno. Empieza otra vez. Nos da la dos, un bravara, dos cuerdos. Sí, tranquilo, vale. ¿Qué notas es esa? Ahí ya, ahí cambiaba. Ahí era... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo te dije que? Que fuéramos apoyando. Sí. Entonces, vas a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vas a apoyar con el pulgar y con el dedo índice y medio. ¿Listo? Ok, ok. Dale. O como te sientas cómodo, por ejemplo, el bajo, lo haces sin apoyar y el dedo índice y medio, lo apoyas. Ok, ok. Como te sientas cómodo. ¿Listo? Listo. Mira, es que, Julián, hasta sería muy sencillo estudiarlo de la siguiente manera. Cuentas, uno, dos, tres. ¿Dónde cae el primer tiempo? ¿En qué nota? Eso es esto. En un la. Bien, bajo en la. ¿Y el segundo tiempo y el tercer tiempo ¿dónde caen? Caen en un mi. ¿Por eso? Entonces, cuentas. Uno, dos, tres. Perdón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. dos, tres. Exactamente. Ok. Un, dos, tres. 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 Un, ¿Sí? Sí. Para que lo entiendan, o sea, estas dos voces, acá están los tres tiempos. Solamente, que este bajo, dura sonando, tres tiempos. se prolonga el sonido por tres tiempos. Ok, ok. Mientras vas haciendo estas dos negritas. Voy a intentarlo, bro. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, Ah, pero es que ahí cambia la nota. Ahí es un mi. Ya no es un la, sino un mi, mira. Ey. Sí. Sí. no, que le hice tres veces. Pero ya, ahora sí la vas a hacer dos. Uno, dos, tres. 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 Uno, tres. Ahí, ¿qué pasó? Cambia el bajo, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y qué bajo sería ese? Sería la sexta cuerda, la ahí. Que sería la nota. ¿Este? ¿Cuál, cuál? Ah, no, 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 ese es rey. ese rey. Sí, 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 me estaban diciendo. El anterior. Este sí estaba bien, el anterior. Listo, ¿y qué nota están acá? Esa es fa. ¿Y dónde va ese fa? Ese fa va en la primera cuerda, el primer traste. Muy bien. ¿Y después qué sigue? ¿Qué sigue después? Eso es un... ¿Qué le estás señalando? Profesor. Ah, qué pena. Eso sería un mi, ah, no, sería otra vez un re, un bajo en re, y sería un sol, y sería un fa. ¿Y dónde queda ese sol? Ese sol se quedaría en la primer cuerda, tercer traste. Bien. Y si te das cuenta, mira, Julián, continúa. Bueno, se va a intentar, voy a intentarlo. Es un cuerda al aire, bueno. Tienes que irte acostumbrando, tienes que irte acostumbrando a leer así, porque si vamos a pasar a las otras lecciones, nos va a tocar leer así a dos voces. Sería entonces, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, uno, tres, uno, ¿sí? ¿Qué sigue ahí? Entonces, mira, ¿cómo lo puedes estudiar, Julián? Puedes primero estudiar la voz de arriba, y después incluir de los bajos. Ok, ok. Me parece buena, así. ¿Sí? Sí. Y después le incluye los bajos. ¿Sí? Listo. Quiero intentarlo, quiero intentarlo. Creo que me la logré memorizar bien. Ya creo que la logré bien. Ya no es memorizarla, sino leerla. Adaptarla. Ahora, sí, ya. Ahora, ¿dónde quedé? Su merced quedó, bueno, no la escuché bien en el final, pero, creo que quedó antes de la, acá, o sea, donde estaba la última repetición. ¿Quién dice dónde quedé? ¿Dónde ya no había bajos? ¿En la parte de...? No. ¿Ahí dónde iría, Julián? Ah, en el... Tras... Tras... No, penúltimo, antes de... O sea, en el último bajo. En el último bajo, en... ¿En qué? En... En la. Empecé acá. Si es porque es importante que vayamos leyendo, acá empecé. ¡Halo! Ahí es... No, pero yo quiero es que leas. ¿Todo? Ah, bueno. Leí. Ah, sí. ¿Sería? Bueno, muchachos, muchas gracias, Julián. Muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos este sábado a las 3 de la tarde. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos el desarrollo de las clases. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.